Estamos aquí con los legisladores que han sido parte de esta iniciativa justamente de distinción para Darío Guisaura y para Sergio Gallinetto Jiménez. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Cuéntenos. Bueno, la verdad es que queríamos distinguir a dos realmente destacados artistas de la zona este de la provincia, de San Martín específicamente, y bueno, con Laura pensamos que tenía que hacerlo todo el cuerpo partidario sin distinción de ninguna ideología, por eso es que lo hicimos juntos como coautores y bueno, por supuesto fue aprobado por toda la Cámara, pero el mensaje que queríamos dar es que la cultura está más allá de cualquier disputa partidaria o política, así es que un honor realmente haber hecho esto con Gallinetto y con Darío. Bueno, dos grandes músicos de la zona este, me imagino que al momento de hablar del proyecto se encontraron con una trayectoria intachable. Sí, realmente destacada, no sólo por el recorrido y por toda una vida de trabajo en el ámbito de la música, sino también por el valor cultural y lo que estos dos artistas no sólo le han impreso a nuestro departamento y a nuestra zona este, sino a Mendoza y la Argentina entera, dos precursores y transformadores del rock y son sanmartinianos. Así es que a partir de ellos, justamente y a través de ellos, nosotros intentamos en este proyecto expresar el valor trascendental de la cultura, de la música y que sea justamente la política, como bien lo decía Gustavo, quien reivindique y se haga cargo y eco de este valor indiscutido en todo nuestro territorio. Así es que todas las felicitaciones para ellos. Bueno, sin lugar a dudas también Sergio, o Gallinetto, como más lo conocemos, y Darío, fueron personas que incentivaron a jóvenes a desarrollar la música en San Martín, en la zona este, porque siempre uno los veía y quería quizás ser como ellos. Esto también es una iniciativa importante para aquellos que fueron el motor de la música en el este. Sí, la verdad que sí, yo desde chico, bueno, soy contemporáneo de ellos, pero siempre los he visto subidos a un escenario, haciendo lo que les gusta, regalándonos música. En el caso de Darío también, con algunas bandas provinciales, como Ray Van Pérez, que la verdad que ha trascendido, o Par en la Lila, en el caso de Gallinetto. Y ahí contaba, cuando se leyó un poco la biografía de Gallinetto, la importancia de la madre y del padre para incentivar el desarrollo de su vocación musical, de decir, bueno, este tiene talento, le voy a incentivarlo para que componga. Y bueno, ahí tenemos un artista, pero con los padres detrás que lo incentivaron para bien. Y eso también es un mensaje que quisimos leer aquí, los inicios de un músico, en el caso de Gallinetto.